Hola a todos, hoy quiero explicar, o sea, una explicación, ¿vale? Bueno, una pequeña teoría sobre que el script de recién en el video 8, el script, ¿vale? Es funk. O sea, el clip de la máscara de Gapar. ¿Por qué? Pues cuando... Que... Él no tiene ese comportamiento, ¿vale? No es así de... De amargado. Luego, que en el online del recién en el 8, ponen al del 7, ¿sabes? Yo creo que el del 7 sí es el verdadero, ¿vale? Porque... ¿sabes? Porque lo ponen ahí, y si no fuera Chris, no lo pondrían, ¿sabes? No pondrían al del 7, pondrían al del 8. Y bueno, voy a mostraros, a Chris, no sale aquí un enfoque. Y ahora, ¿vale? Bien, ya no. Jamie, ¿vale? Bueno, hay lo que llamaba la cría, ya sé. Y bueno, ese es el gris, el de... ...de 59008 no me cuadra con los aspectos de... ...solo mirenle la cara, ¿verdad? Eso es como que no cuadra. Va, aquí se ve mejor, ¿vale? Ahí se ve mejor, como que no cuadra, ¿sabes? No me trajo que Cris se ha decesado, ¿sabes? Mira, el que es que yo conozco... ...este, ¿vale? A ver, yo aquí que conozco es este, ¿vale? El de toda la vida. Con esta cara. Bueno, yo creo que... ...el gris se han, ¿vale? ...me voy a tener aquí en el final. ¡Hasta! 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 ... ¡Hasta! ... ... ... ... ... Vale señores Acabo de dar cuenta que Hank y Chris Están en la misma posición Vale Mira Hank Y miren a Chris Vale Hank Hank Chris Hank Y Chris Hank Y Chris Sabes Están en la misma posición señores Bueno, espero que os haya gustado la teoría Y bro, chao